¿Qué es el arqueólogo subacuático? 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 Sin embargo, hemos tenido la suerte de que en el año 98 aparece Urbieta. En el mismo 1998 aparecieron aquí en el boulevard de San Sebastián también unas maderas a tingladillo. Apareció Newport unos años después. Apareció la Barceloneta unos años después. Entonces, yo he seguido la medida de lo posible estos descubrimientos y tratando de encajarlos en ese marco conceptual que digo en el que, como vemos, las fuentes antiguas nos dicen que sí hay navegación antes de los romanos con las canoas monóxilas y las embarcaciones de pieles. Lo dice Estrabón. Entonces, obviamente, la presencia romana cuando está aquí, que hasta hace poquito se suponía que los romanos nunca habían existido, etc. Pero bueno, pues ya cada vez más tenemos el puerto de Irún. Eso tiene que ser un revulsivo de alguna manera y que tiene que dar un impulso y unas mezclas a la construcción naval de algún modo. Claro, modos de construir del modo antiguo, del modo romano. No sabemos qué es lo que pasa después. Pero sí tenemos fuentes documentales que nos dicen la presencia de pueblos germánicos, primero los hérulos, luego los vikingos, a los cuales se les ha achacado siempre la influencia de la construcción naval. Pero obviamente eso hay que agujarlo entre pinzas. Y los estudios de las fuentes higilográficas aquí con Xavier Alberti y con Álvaro Aragón, pues bueno, han demostrado que hay otra serie de posibilidades para que el tema de la influencia de la construcción a tingladillo no sea de los vikingos, sino de, sí, otros pueblos, otras influencias anglosajonas por temas de comercio marítimo, etc. Bueno, entonces poniendo un poquito todo eso, tratar de ver esta evolución en la que en los últimos cuatro o cinco años están apareciendo en la zona de Urdaibay, en la zona de Mundaca, Bermeo, Guernica, para quien no conozca, no sea de aquí del País Vasco, que es donde en Guernica apareció el precio de Urbieta. Hay un equipo de trabajo con Mercedes Gómez Bravo y Juan Carlos Zayo que, haciendo unos seguimientos de dos barcos del siglo XIX que aparecieron allí, están recogiendo otra serie de maderas, maderas que son a tingladillo. El problema está en que no las han datado todavía, con lo cual no sabemos en qué fechas ponerlas. Pero hace tres años, en un seguimiento en la playa de Laida, en frente de Mundaca, municipio de Ibaranguelua, pero en frente de Mundaca, como digo, esa zona del estuario de Urdaibay, si apareció, ¿tengo para señalar algo? Si apareció esta traca de aquí, cuando la encontré yo, yo era el arqueólogo encargado de hacer el seguimiento de esa regeneración de la playa, y en cuanto la saqué, dije, hostias, tingladillo. En Mundaca, Guernica, 10 kilómetros aguas arriba, dije, igual que precio de Urbieta. Bien, entonces, hicimos una muestra de dendro, la mandamos al laboratorio de aquí, de Irún, Arqueolán, lamentablemente los anillos estaban distorsionados y no nos dieron fechas ni origen, que para mí era tan interesante como la fecha, para saber si es de aquí, si es de fuera, si es francesa, si es holandesa, si es inglesa, ¿no? Porque sea lo que sea que te aporte, te dé información en el sentido de decir, bueno, a ver qué es lo que se está moviendo aquí en términos de navegación. Bien, cuando esa misma muestra la mandamos al laboratorio de Carbono 14, a Beta Analytic, a Florida, que fue el mismo laboratorio que hizo el Carbono 14 de Urbieta, Urbieta es 1460-70, ellos te dan la ficha, tienes que rellenar y te dicen, fecha sugerida, y yo dije, vamos a tirarnos el moco, 1420, que sea como Urbieta, pero un poquito antes, ¿no? Por eso de lo más antiguo y tal, pero bueno, decía, va, si me dan 1480, también estoy más feliz que unas castañonas. Al cabo de un mes, te dicen, en el plazo de un mes, damos la respuesta. Viene el informe, me llegó el mail a las 12 de la noche, yo creo que era a las 6 de la tarde en Florida y el último mail que mandaron debió ser el mío, me llega y yo no me lo creía, no me quería el informe, porque me daban 1210-1275. Entonces, decía, esto no puede ser, como, a ver, esto donde tuve que llamar al laboratorio y decir, esto que me estáis diciendo, si yo lo cuento así, es, sí, o sea, que si digo que esto, sí, sí, sí. Entonces, tenemos una pieza a tingladillo, en el estuario de Urbieta, datada 1210-1275. Esto me ha llevado a hacer un anexo al informe que preparé y un artículo que saldrá en breve en COVIE, que es un poco el resumen de ese anexo, diciendo que hay un nuevo pecio a tingladillo en el País Vasco. Claro, con una tabla así, a lo mejor es mucho decir, pero obviamente la fecha, 200 años, ya no es una de las tracas que le pudo faltar a Urbieta. Y entonces, bueno, tratar de poner esta traca en su lugar cronológico, en este marco referencial, donde yo creo que debería estar. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista? Que el tingladillo, que es el estilo constructivo típico de los siglos de 1100, 1200, 1300, hasta más o menos el siglo final del XIV, principios del XV, donde ya las embarcaciones grandes van a entrar a tope, pero nos van a quedar, creo yo, y esto es un poco lo que apunto, los reductos de embarcaciones menores, frente a las otras mayores, que van a ir haciéndose a tingladillo, las mayores van a ser ya a tope, y precisamente el tema de la chalupa ballenera de Red Bay, que como sabéis es tope y tingladillo mezclado, es un resto del que creo que lo que está ocurriendo es que cuando entra el tope y toda esta revolución tecnológica que nos ha estado comentando antes Xavier, implica que las mayores van a hacerse a tope y el tingladillo va a quedar en las pequeñas. Red Bay sería, en el siglo XVI, la última referencia arqueológica que aquí tenemos, pero lo que creo es que esa tradición no se pierde, posiblemente continúe. El equipo de Mercedes Bravo comenta que hay unas embarcaciones que se llaman trincaduras, que todavía en el XVIII están utilizándose en el País Vasco, pero que posiblemente ya no sean a tingladillo. Entonces, bueno, ahí hay que ver. Por eso es tan interesante que las piezas estas que ellos han estado encontrando, una de ellas es esta de aquí, a ver si la Administración se digna datarlas de alguna manera, todas las que tienen, creo que tienen cuatro o cinco cuadernas y otras doce o trece tracas, para ver dónde encajan esas piezas, ver si son del siglo XI, XII, XVI, XVII o de cuál, y poder entender un poco cómo es la construcción naval en el País Vasco, en esos siglos tan importantes, los medievales desde el punto de vista, no porque los demás no lo sean, pero para mí me parece que es ese vacío documental que tenemos o que teníamos hasta el año 98, para entender cómo es posible que una región que supuestamente la gente de la costa que están viendo con los romanos y siendo influenciados por todo su bagaje romano de costumbres y de construcción naval, cuando llega la queda del Imperio Romano desaparece de la costa y a partir del año 1000 vuelve. Y de repente en 200 años se convierte en un nudo tecnológico de construcción naval revolucionario que va a permitir el salto a América después con la gallega, que es una embarcación construida, la que lleva Colón, la Santa María, construida en el Cantábrico, con la Victoria, construida en el Cantábrico y todas las embarcaciones que después, los hermanos Chaonín, dicen que el 80% de las embarcaciones que llevan a América se construyen aquí. Entonces, para mí es ese periodo medieval, entenderlo y desde luego estos aportes arqueológicos nos están dando pequeñas chinchetitas que espero nos ayuden a futuro. Por eso es tan necesario todos los controles, todas las actuaciones que se hagan en las riberas de ríos y, ojo, no solamente de los ríos actuales, pensemos que la zona fluvial ha cambiado a lo largo del tiempo, sino también en zonas un poquito más hacia el interior. Todas las actuaciones arqueológicas deberían contar con unos seguimientos, porque a veces un trocito de traca puede decirnos mucho más que solamente lo que parece a primera vista que es una madera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel Cuyol. Yo, originalmente, iba a presentar una ponencia junto con Miguel Soberón. Después me planteó la posibilidad de que pudiera él exponer lo que ahora va a exponer como póster en forma de ponencia. Realmente, a mí me parece una ponencia clave, que sería una ponencia clave, pero ya era tarde y la organización ya no nos permitía. Entonces, le comenté la posibilidad de que si quieres presentarlo en forma de póster, pues encantado y ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, lo que explicaré abarca 150 años, espero entender ese simple, escueto y claro. A ver, lo que intento explicar es la revolución naval que se produce en el Mediterráneo. De hecho, la transferencia de tecnología atlántica hacia el Mediterráneo vista desde un punto de vista mediterráneo. Siempre se habla de la revolución naval desde un punto de vista atlántico y voy a explicarlo desde nuestro punto de vista, desde el Mediterráneo. Bueno, de todo es conocido que durante la Alta de Media Europa se divide en dos mundos marítimos con diferentes tradiciones navales. Podemos decir que toda la área del Báltico y Atlántico, los barcos se construyen por el principio de casco previo y atingladillo, utilizan, sobre todo a partir del 12 y el 13, el timón de codaste y un solo más si la vela cuadra. En cambio, lo podéis ver abajo en el póster la típica imagen de estos grandes barcos de comercio del momento. Mientras que en el Mediterráneo, el sistema de construcción se basa en el principio de construcción del esqueleto y con el forro del casco a tope. Y como sistema de propulsión, a vela, utilizan los grandes barcos de comercio dos palos, a vela latina, la vela triangular, y como sistema de dirección el doble timón lateral. Bueno, esa sería la típica nao de comercio que se utilizaba en el Mediterráneo. Seguramente, la conquista del control del Estrecho Giro Baltar por parte de la Corona Casilla de León a mediados del siglo XIII permitirá abrir una nueva ruta comercial hacia el norte de Europa, en este caso marítima. Y sabemos que a partir del 1280 empiezan a llegar navegantes a Flandes y a Inglaterra procedentes de Génova, de Mallorca, de Cataluña y de Venecia. Por tanto, a partir de esta década, se hace habitual cada año la llegada de estos navegantes con estos tipos de barcos que podrían ser raros y extraños, casi marcianos, para la gente de esta parte del norte de Europa. Por su contra, llegarán posteriormente también comerciantes navegantes procedentes del Atlántico, pero no serán ni flamencos ni ingleses los que llegan al Mediterráneo, sino que serán vascos, vascos y cántabros. Y según la documentación escrita, estos empiezan a aparecer en la documentación de Archivo Catalana a partir del año 1300. Normalmente nos dan el nombre de Vizcaíns, Vizcaínos, tanto da que sean de Guipúzcoa, de Vizcaya o de Cantabria. A los cántabros también se les llama Vizcaíns. Y estos llegan con unos barcos que les llaman Cocas Bayonescas o Naos Bayonescas, por tanto, el topónimo Bayona en el País Vasco. Claro, seguramente hay una distinción a nivel del casco, a nivel del avarejo y a nivel del timón, entre las mediterráneas y las atlánticas. A las mediterráneas se les llama simplemente Naos. Lo que sí que provoca una confusión durante muchos años es que se utiliza el término Nao, pero también el término Coca, indistintamente. Por tanto, llegan a ser sinónimos. En la documentación nos aparece muchas veces, tanto en latín como en catalán, Navi sibe Coca. O sea, tanto se utiliza para el gran barco de comercio el término nave, Nao, como el de Coca. ¿La diferencia dónde está? Pues en lo que acompaña al nombre Bayonesca. Lo Bayonesco es lo que diferencia a las Naos y Cocas mediterráneas. Aunque el término Nao sea de origen latino-mediterráneo y el término Coca sea de origen atlántico-jaramánico. Se produce un cambio a partir del 1320-1330. En la documentación nos empiezan a aparecer patrones catalanes, armadores catalanes, que tienen naos bayonescas o cocas bayonescas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que han comprado barcos a patrones vascos? Bueno, también nos dicen que se empiezan a construir cocas y naos bayonescas en las costas catalanas. Si miramos a la iconografía, vemos que se ha producido un cambio en los retablos, los burgueses, hacen representar sus grandes barcos de comercio, estas cocas y naos, y vemos que a partir de esta década, de 1320, ya no aparece la típica Nao con dos palos a vela latina, sino que ahora aparece un barco con un solo palo a vela cuadra y con timón de cuadaste. Por tanto, se ha producido una transferencia tecnológica del sistema de dirección y del sistema de propulsión a los barcos mediterráneos. Por tanto, a partir de ese momento, todos son cocas y naos bayonescas. Y para diferenciar a las vascas, las atlánticas y las mediterráneas, se utilizará un nuevo término, el de tinclata o tinclada. Este término, de hecho, está haciendo referencia a eso que diferencia las atlánticas y las mediterráneas, que de hecho es el casco, el casco atingladillo. Porque, de hecho, tinglada no es nada más que la variante de clinkata, clinkata que viene del término germánico clinker. Bueno, pues durante todo el siglo XIV hasta principios del siglo XV, se utilizará este término, el de coca tinclada o nao tinclada o también barxa tinclada, para hacer referencia a estos barcos procedentes del Cantábrico. Aproximadamente hasta 1430, 1440, aparece el término, el uso del término este tinclado. Después desaparece. Podría tener una relación con la desaparición de los barcos a tingladillo, los grandes barcos de comercio a tingladillo en las costas cantábricas, a partir del momento de que se introduce la construcción esqueleto y el forro a tope. Aunque, también se utilizará durante el siglo XV el término coca, bueno, coca no, coca desaparece, de hecho este término ya se aparece, y lo que sí que se seguirán utilizando es el de nao castellana o barxa castellana, para estos barcos que proceden del Cantábrico. Por tanto, de hecho se está haciendo referencia al reino de origen, al reino castellano que es de donde vienen. Bueno, esta es la hipótesis, la expresión que hago, y sobre todo, que hacían referencia antes a nosotros, los barcos que tenemos en el Mediterráneo, de hecho, son los grandes barcos de comercio los que nos aparecen, y es lo que he expuesto, porque esta evolución sirve para estos grandes barcos de comercio, no para los barcos de porte medio, ni los barcos de porte pequeño, ni tampoco para las galeras, que de hecho también evolucionan, aunque el proceso es diferente. Y otra cosa que también quería añadir es que, muchas veces les digo a los medievalistas, cuando consultan documentación escrita solo, que vayan con cuidado, porque en un documento del siglo XV les puede aparecer el término NAO, y también en una documentación del siglo XIII les puede aparecer también el mismo término NAO, de hecho, es la misma función, es el mismo barco, pero si nos fijamos en sus detalles, en sus características, son realmente bien diferentes. La NAO del siglo XIII tiene dos palos, a vela latina y timones laterales, mientras que la NAO del siglo XV ya llega a tener tres palos y Timón de Codaste. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, este último póster lo vamos a presentar entre yo y yo. Falta también el tercero de abordo, que, bueno, por problemas o por cuestiones personales no ha podido acudir. Bueno, lo que presentamos hoy es un hallazgo aislado, se puede parecer a lo que ha presentado Luque, pero realmente es una pieza de la que hemos podido sacar, creemos, interesantes conclusiones, porque se trata de una pieza muy específica de un barco que, bueno, que esta madera, por lo menos, la adaptación que aportó fue la de la primera mitad del siglo XV, lo cual ya era una novedad. Bueno, yo voy a hablar sobre todo del contexto arqueológico en el que salió y se bien nos hablará de la entrega, bueno, de las conclusiones que hemos podido sacar. Bueno, esta pieza fue hallada en un control arqueológico en Pasay San Juan, en Don Ivane, en la construcción de Navalaldea. Se hicieron una serie de intervenciones arqueológicas destinadas a documentar varios edificios y restos arqueológicos que existían en el lugar. Esta pieza surgió en el control realizado en el palacio Escorza, Galatas Escorza, un palacio que, si bien había sido construido en el siglo XVII, había sido incendiado en 1638 y su antecedente se había construido en algún momento del siglo XVI. Posiblemente su construcción date de un periodo cercano al 1526, que es el momento en que tenemos constancia de que en San Juan se están urbanizando, se están adelantando las casas, el hábitat, dentro de la bahía, es decir, a la orilla del agua. Y es en este contexto en el que se ubica esta pieza, bajo los cimientos de ese edificio, de ese palacio, en un lugar donde, bueno, una zona intermareal, una zona de orilla, se identifica una pieza de madera calzada, dispuesta, por tanto, voluntariamente en el terreno, aunque en una posición secundaria que ya no tenía nada que ver con sus funciones originales. En el contexto arqueológico en el que se encuentra es una zona de orilla, aunque con restos de desbastado de madera, es decir, se trata de una zona donde se han producido intensas actividades de construcción naval. Y bajo él, directamente, se encontraba la arcilla natural del terreno, es decir, no había ninguna estructura relacionada con la construcción naval, sino esos restos, y luego esta pieza. Esta pieza probablemente se puso como auxiliar, de alguna forma, para acceder al agua. Estaba dispuesta así, tal cual, para no mojarse y no tener que entrar en el agua. Bueno, esto es más o menos el contexto en el que se encuentra. Después, lo que hemos realizado para este trabajo, aunque existía un dibujo anterior que hizo Manuel Izaguirre, lo que hemos hecho para este trabajo ha sido documentar fotogramétricamente la pieza y después hacer mediciones ya en laboratorio usando el modelo fotogramétrico. Un modelo tridimensional que podíamos consultar y medir en el ordenador sin necesidad de tener que acudir a la pieza original. Y después, sobre eso, hemos hecho un dibujo un poco sintético, que es el que se encuentra... Bueno, no sé cómo va esto. Este sería el dibujo que... Aquí no se ve muy allá, pero es el dibujo que se ha realizado en base al modelo fotogramétrico. Se puede ver que la pieza hoy en día ya tiene las vetas muy abiertas y se encuentra en un estado bastante... Bueno, pues bueno, que no permite hacer mediciones del todo exactas porque las líneas de corte, etcétera, pues son muy irregulares. Pero bueno, aún así, pues hemos hecho una serie de mediciones y estudios que ahora Javier presentará. Teníamos la ventaja de que disponíamos del cabrestante de la Nado San Juan, descubierta en Terranova y datada hacia 1565. Como ha comentado Yosun, también se hizo una adaptación de esta pieza y dio una cronología que nos resultó sorprendente en el momento que la situaba en torno a 1430 y aquí en esta tabla de alguna manera os ponemos las características de ambos elementos para que veáis las similitudes y las diferencias. Es algo más corta que la del San Juan. La del San Juan tiene más de dos metros. Esta supera un poquito el metro y medio. En cuanto a la anchura, pues es también similar. En el San Juan se conservan las dos partes. Al final, si os fijáis aquí, lo que tenemos es medio cabrestante. Le falta otra pieza. Solamente es medio. En el San Juan se conservan las dos partes que integran la base del cabrestante. Pero la anchura correspondiente a esta y a las que tiene las del San Juan son bastante similares. El número de baos, bueno, pues el número de baos lo hemos calculado gracias a los entalles que aparecen en la madera. De manera que hemos podido distinguir cuatro baos, mientras que la del San Juan tiene cinco. También lógico, pues porque la longitud, como hemos dicho, de la pieza del San Juan, pues excede prácticamente en medio metro. Los espacios, pues ahí tenéis también. No hay mucha diferencia entre los espacios entre baos. La datación está errada, es al revés. Pero el resto de datos está correctamente. Es cierto, es la datación la que está puesta inversa. Ahí hemos cometido un fallo. Es decir, evidentemente la que es de 1565 es la San Juan. Pero el resto de la columna corresponde al nombre que está arriba. Añadidos de última hora. Que dijimos, oye, vamos a añadir también la fecha aquí. Bueno. Si os fijáis, el diámetro del eje del cabrestante, en el caso del de pasajes, es sensiblemente mayor que el de San Juan. Para un diámetro del tambor, similar. En ambos casos, ronda los 86 centímetros de diámetro. En cambio, si os fijáis, en el de pasajes, pues son 35 centímetros y 27 en el caso del San Juan. Este mayor grosor puede deberse a que, o se puede interpretar como que quizá las cargas que debería mover ese cabrestante podrían ser mayores. Quizá las vergas que tenía que movilizar eran mayores que las que tenía que movilizar el cabrestante del San Juan. En cuanto al grosor de la pieza, en ambos casos, la parte de proa de la pieza es más gruesa y la parte de popa es más estrecha. Pero es ahí donde reside la mayor diferencia. Si os fijáis, el de pasajes tiene 17 centímetros de grosor a proa y el de San Juan 11 centímetros. Y comparten el mismo grosor a popa, lo cual implica que efectivamente el barco de pasajes, este en 1430, era mucho más arrufado que la cubierta del barco, que la cubierta del San Juan. Por otra parte, tenemos otro dato interesante que ahí no sé si no lo veis. Aquí en la mitad está dibujado el perfil de la pieza. Y en el perfil de la pieza tuvimos la suerte de que se distingue la línea de embriado de la cubierta donde estaba dispuesta la pieza originariamente. Y de ahí hemos podido calcular el grosor de las tablas de esa cubierta. Pues bueno, son de 4 centímetros, mientras que en el San Juan son de 3 centímetros en esa cubierta. En conclusión, probablemente pertenecía a un barco mayor que el de San Juan, a un barco más arcaico también, evidentemente, con mucha mayor arrufadura. Y luego también hay un dato interesante que es que comparte con la base del cabrestante del San Juan un elemento que, en el texto de la gran memoria en la que se publican los resultados del San Juan, no hemos podido leer referencias respecto a la función de ese orificio. Me refiero a este orificio, este de aquí, y que también el del San Juan tiene. Se trata de un orificio cuya sección es tronco piramidal y probablemente nosotros interpretamos que probablemente es un orificio destinado a algún sistema de freno que se aplicaba al cabrestante. Y que vemos que también el del San Juan comparte. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.